Hoy es viernes 26 de noviembre y estas son las 8 de 8 columnas. El periódico Correo informa que el gobernador espera destrabar temas pendientes en la gira del presidente. Pedirán a AMLO ampliar los penales y agua para León, así titula Correo su nota principal. El periódico AM da a conocer que se llenan las cárceles en Guanajuato y piden otra Andrés Manuel López Obrador. El periódico El Sol destaca que la violencia sexual es otro efecto de la pandemia, añade que el aumento es preocupante. Silenio León publica que Guanajuato requiere 3.000 espacios para internos en penales. El portal de noticias Zona Franca revela que Guanajuato es líder en asesinato de mujeres, dos diarios durante 2021. Punto y aparte informa que el centro Las Libres rechazó que Guanajuato sea ejemplo en acceso de mujeres a vidas sin violencia, tal y como lo aseguró el gobernador del estado. El portal de noticias Códigos consigna que el gobernador promete no intervenir en el caso del diputado violador. El portal Quali reporta que colectivos de feministas en León exigieron la destitución de Mario Bravo Arrona al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Estas fueron las 8 de 8 columnas de periódicos y portales en Guanajuato. Te invitamos a que te enlaces a nuestro paso informativo en vivo hoy a las 2 de la tarde a través de Facebook, Twitter y a nuestro canal de YouTube. Punto y aparte radio.